A ustedes por recabar la información para informar a la comunidad sobre el avanzo y desarrollo de alguna actividad de nuestra institución. Efectivamente, el día de hoy empieza una semana de actividades académicas en la Facultad de las Ingenierías a propósito del 37 aniversario de creación de esa facultad. Esa facultad que también contribuye significativamente para el posicionamiento de nuestra institución. En este año tenemos allí uno de los docentes que ha sido considerado como investigador estrella en Iberoamérica. Le hemos dado también a esa profesora nuestro reconocimiento y agradecimiento en nombre de la universidad. Noten ustedes que de las 454 universidades evaluadas por esta evaluadora, nuestra universidad Luis Vargas Torre aparece en el puesto 194 y en el puesto 19 de las universidades ecuatorianas y 194 de Iberoamérica. Eso significa que a pesar de las circunstancias, nuestra universidad sigue avanzando, sigue apostando a entregar educación de calidad rumbo a la excelencia en todos sus procesos sustantivos, tanto en docencia, investigación y en vinculación. Nos sentimos contentos de contar con el respaldo mayoritario de la comunidad universitaria y también de la comunidad esmeraldeña y de algunas instituciones del país para seguir posesionando a nuestra institución. Doctor, para el 2022 está previsto el bajo presupuesto de la universidad y la escuela politécnica de 23 millones de dólares. ¿De qué manera puede afectar también esto a la universidad Vargas Torre? Bueno, ya le está afectando. Han retirado de las cuentas de la universidad 700 mil dólares y se amenaza con 400 mil dólares más. Esperemos que esto no acontezca porque será fúnebre. Será muy negativo para nuestra institución en el sentido de no podríamos cumplir con algunas obligaciones o responsabilidades institucionales como es sueldos y salarios fundamentalmente. Y esto es muy preocupante y debe ser angustiante para los docentes ya que estamos en víspera de la Navidad y del fin de año y todos los seres humanos o la mayoría de aquellos nos preocupamos por efectos de tener una cena agradable con nuestro entorno familiar o de amigos y si no tenemos los recursos es posible que no demos alegría entre nosotros. Estamos haciendo las relaciones con los organismos pertinentes a ver si se devuelven esos recursos para poder cumplir en el mes de diciembre con la comunidad universitaria. Y como lo señala usted, para el 2022 efectivamente estamos analizando la fórmula de distribución de los recursos para poder tener un argumento científico sustentado con evidencia y poder decirle al gobierno y al Ministerio de Finanzas que no nos corresponde los recursos que pueden asignarnos. A lo mejor va a sentir afectado, pero por lo menos la parte nuestra es que nos permitan continuar el 2022 por lo menos con el mismo presupuesto del año 2021. Doctor, ¿todo este recorte presupuestario ha afectado que la universidad en el futuro no vaya a su instalación a la hacienda inmútil? Bueno, es un tema también preocupante. Estábamos próximos nosotros a suscribir un contrato con el Banco de Desarrollo, el Banco del Estado, respecto al crédito para la contratación de los estudios. Seguimos viendo esas posibilidades y si eso no acontece, efectivamente va a ser cierto de que para el 2022 no vamos a poder desarrollar o instalar allí unas dos facultades como habíamos pensado en el momento histórico pasado. La Facultad de Ingeniería, como hoy está cumpliendo su 37 años de creación, ¿al momento con cuántos alumnos cuenta? Esa facultad ahora es la más grande de la universidad, alrededor de 2.200 estudiantes, más de 102 profesores en esa facultad. Era una facultad, igual que la de agropecuaria, eran las que menos población estudiantil tenía en el pasado y a partir del 2018 se ha incrementado significativamente la población estudiantil en esas dos facultades y la Facultad de Ingeniería convirtiéndose en la más poblada de nuestra institución al momento. ¿Es una de las que está reconocida a nivel mundial con sus técnicos que han salido ahí, que trabajan en diferentes partes del mundo? Bueno, en todas las carreras, en todas las facultades hemos egresado profesionales que están desempeñando funciones importantísimas, no solo en el Cantón y Provincia de Esmeraldas o país, sino también en el mundo. Ahí tenemos los ejemplos de la señora prefecta, la señora alcaldesa, la señora gobernadora, los alcaldes de los cantones a excepción de uno, son todos egresados de nuestra universidad en diferentes carreras, en FACSOS, en FACI, en FADPED, en FACI, en todas las cinco facultades y las 23 carreras que tiene nuestra universidad. Es decir, hemos egresado profesionales que están contribuyendo con el desarrollo de su contexto, desde sus competencias y eso nos satisface. Debemos entender que todo esto es perfectible, que aunque digamos que estamos bien o estamos mejor, tenemos que seguir el mejoramiento. A diferencia de la mejora, que es un asunto puntual, el mejoramiento lo tomamos como una arista de constante trabajo, de perfeccionamiento en la institución. Una recomendación para la colectividad esmeraldeña, doctor. Bueno, que sigan con ese mismo ímpetu, con ese sentido de solidaridad y de pertenencia, ¿cierto? Porque juntos podemos lograr la universidad de excelencia que queremos. Nadie va solo ni se mantiene solo en un sitio, es la unidad, eso de juntarse con voluntad y con conciencia para que nuestras instituciones puedan posesionarse a través de nuestras acciones en el contexto y resolver o dar alternativas de solución a los problemas que se presentan en el contexto. Muchas gracias.